Buenas noches para todos, el placer de saludarlos y también al invitado. Mucho fútbol femenino este fin de semana. El domingo se jugó todo en la primera división, en la categoría primera división. ¿Tenemos placa? Tenemos placa con lo que fueron los resultados de este domingo, con la primera división del fútbol femenino, que comenzó con Nacional ganándole a Danubio por seis goles a cero, un hat-trick de Yamila Badel nuevamente, que es la goleadora del torneo. La hija de Gustavo. Sí, flor de jugador también. Bueno, también gol de Luciana Gómez, Carol Bermúdez y Esperanza Pizarro, que Esperanza Pizarro estuvimos en los premios Charruba también, donde por segundo año consecutivo ganó el premio a la jugadora de fútbol femenino. Bueno, una distinción, la verdad, merecida porque da cátedra en el fútbol. También tuvimos lo que fue Peñarol Defensor Sporting, 3 a 1, un doblete de Belén Aquino y un gol de Gemina Rolfo de penal. Y Oriana Fontán también anotó un gol de penal para Defensor Sporting. Y en otros resultados tuvimos Atenas, que cayó por un gol a dos con Liverpool. River Plate, que también perdió 0 a 2 ante Fénix. Y Racing Náutico cerraron la jornada con un triunfo para Náutico 3 a 0. Bueno, cuénteme algo, porque el arbitraje estuvo medio complicado, hubo algún problemita. Sí, en Peñarol Defensor más que nada fue el problema del arbitraje. Ahí, bueno, fue un poco desparejo, raro. Las jugadoras de Defensor Sporting, cuando se retiraron del partido, protestaron mucho ante las situaciones de arbitraje que se dieron, porque, bueno, se cobró un penal que no existió. Un penal no se cobró, también... A ver, el penal que no existió, ¿a favor de quién? A favor de Peñarol. ¿Y el que no se cobró, que existió? El defensor. Sí, sí, no, fue raro el arbitraje. Faltas que no se cobraron, faltas que se cobraron y no existieron. La verdad, un poco desparejo ese arbitraje. Pero, bueno, también en Nacional estuvo un poco raro el arbitraje, donde sí se cobró dentro de todo bien, pero como que el árbitro no estaba en el partido, estaba en otra situación. Qué complejo, ¿no? Tenemos la tabla de posiciones. Sí, también tenemos ahí en la placa de posiciones. Nacional, bueno, es el puntero, con Peñarol y Fénix con seis puntos. Liverpool con cuatro unidades. Defensor Sporting con tres y Náutico también. Danubio, un solo punto. Y Atenas Racing y River Plate no generaron puntos. Qué interesante, Fénix prendido entre los de arriba. ¿Puedo preguntarle? Sí. ¿No? Candidato. O candidata, no sé. Para vos. ¿Pero candidato de qué? ¿A campeón? ¿A campeón? Y la verdad que veo bien a Nacional nuevamente este año. Veo enfocado al equipo de Diego Testas, está haciendo un buen trabajo. Se nota el equipo todo entendido. Hay una unión que se nota dentro y fuera de la cancha. La sorpresa. La sorpresa y defensor capaz que puede ser sorpresa. Revelación. Revelación. Me mata con la... No me lo esperaba esto. Claro, así, porque si no es fácil, vos agarrás. No. Informás. Ganó, el otro ganó, el otro perdió. Totalmente. Está bueno que, ¿no? Claro, que vos te pronuncies. La revelación. Porque nosotros, yo por ejemplo, no he mirado, no quiere decir que no mire, porque por ahí me gusta también. Y es bueno saber escuchar. De repente que eso la entendí, porque lo conocés. Sí, la revelación. Voy a nombrar jugadora, en este caso a Belén Aquino, la delantera de Peñarol. Muy bien. ¿La próxima fecha? La próxima fecha, el fin de semana no se va a jugar, porque la selección uruguaya va a disputar amistosos ante Chile el 15 y 17 de septiembre. Pero la próxima fecha vamos a tener el clásico entre Nacional y Peñarol, Atenas y River Plate, Danubio Fénix, Liverpool Racing y Defensor Sporting Náutico. ¿Más? Bueno, muy bien. No, nada más para agregar, siempre son intensos los clásicos. Nacional, como le mencionaba Juan Ramón recién, está siendo muy intenso, tiene una gran unión. Peñarol, ayer también lo vi, tiene a veces como que altibajos, pero recién estamos en la segunda fecha y hay mucho para analizar, así que vamos a ver qué nos deja el clásico. Bueno, muy bien. Gracias por ver el video.